Como cada 29 de junio, cientos de pescadores piuranos salen desde tempranas horas de la mañana para dar inicio a la festividad en honor a San Pedro y San Pablo. Como ya es tradición, la mañana empezó con el típico baile de marinera. Luego la imagen de San Pedro, patrón de los pescadores, fue llevada hasta el muelle donde se le rindió honores antes de ingresar al mar. Ya adentro, realizaron un recorrido en alta mar, donde se llevó a cabo la celebración de regada del siglo, una competencia donde los devotos navegan en sus pequeñas embarcaciones. Luego de presenciar el acontecimiento religioso, San Pedro fue retornado a la parroquia de Paita, donde se inició una misa en su honor. ¡Gracias!